Así es amigos, buenos días a quienes se conectan a esta hora de la mañana desde acá, desde la isla pequeña, conocida como la isla pequeña, cerca de la Luis Vargas Torres, detrás justamente de la Cruz Roja Ecuatoriana. En este lugar, pues, Policía Nacional ha desplegado un gran contingente, ya que pues luego del robo de una motocicleta, individuos realizaron varios disparos, dispararon contra la integridad de los uniformados. Ellos se encuentran desplegados en algunos sectores de este lugar, de este punto, en donde pues ya hemos escuchado algunos disparos, algunos disparos en este lugar. La Policía Nacional ha ingresado pues al sector del río, ustedes ahí observan cómo están, pues aquí se encuentran bastantes piezas de motocicletas, se encuentran pues algunas situaciones no legales, pues al parecer realizarían robos, pues y vendrían a votar en este lugar. Ahí observan ustedes cómo está el personal desplegado, vamos a hacer un acercamiento, ahí para que observen uno de los uniformados que está, pues, ha tenido que mojar su uniforme para lanzarse como todo un comando, pues como tiene que ser, para poder detener a estos dos individuos. Esto es lo que está sucediendo a esta hora de la mañana, pues acá en este punto está desplegado una gran cantidad, una gran cantidad de uniformados. Estamos nosotros también puestos a buen recaudo para poder justamente informar a los ciudadanos cómo está la situación. Esto está sucediendo justamente en la isla, en la isla pequeña, conocida como la isla pequeña, cerca a la isla Luis Vargas Torres, detrás de la Cruz Roja Ecuatoriana. Pues los motorizados en primera instancia fueron los que iniciaron la persecución. en este lugar, pues, están logrando recuperar la motocicleta. Están recuperando la motocicleta, están tratando de recuperar la motocicleta en este lugar. Aquí algo difícil, ¿no? Algo muy difícil en cuanto a que no se puede, no se puede justamente las personas no dan mucha información. Ahí observan ustedes cómo están los uniformados realizando, pues, un barrido por este lugar. Están ellos con arma en mano. Por acá vemos también otros uniformados que están por entre la maleza, pues, tratando de ubicar a estos ciudadanos. Cruce de bala entre delincuentes y policías acá en la isla pequeña. Ahí observan ustedes cómo estamos nosotros acá puestos a buen recaudo, pero, en todo caso, observan ustedes cómo los uniformados están tratando de ubicar a estos delincuentes. Y observan, ellos están entre la maleza, pues, están buscando. Vamos a hacer un paneo ahí para que ustedes puedan observar dónde nos encontramos en este punto. Y difícilmente, pues, los ciudadanos no dan mucha información de lo que sucede. Ahí observan ustedes el uniformado, pues, está buscando la manera de buscar entre la maleza, entre el hierbero a estos malhabidos delincuentes. Así que poco, hace pocos minutos, pues, se sustrajeron una motocicleta acá en Esmeraldas. Ahí observan ustedes el trabajo que está realizando Policía Nacional. La reacción fue rápida, la reacción fue muy rápida. En todo caso, pues, están tratando... Están tratando de ubicar a... Están tratando de ubicar a los delincuentes, a los delincuentes. Esperemos, en todo caso, nosotros hemos estado en este lugar. Dice que alguien acá está hablando de ayuda de un hueco, dice. No, sí, le vio al compañero. Por aquí. Ahí está. Una señora dijo que te dan la mano en Rina Sal. ¿Ah? Que te dan la sal en de aquí. Sí, pero... No nos dicen que se nos llaman por aquí. Quitámonos a la casa abandonada. Por ahí es fácil. Ya observan ustedes, ellos están trabajando. Nosotros no podemos aún adquirir algún tipo de información, pues, ya que ellos están en plena persecución, están en pleno trabajo. Acá, en este lugar, un cruce de bala bastante fuerte entre delincuentes y policías. Ahí observan ustedes el trabajo que ha desplegado Policía Nacional. Aquí estamos en la Cruz Roja, ¿no? Estamos aquí en la Cruz Roja. Nosotros vamos a avanzar para poderles transmitir en vivo y en directo esta persecución contra delincuentes. Cruces de bala. Cruces de bala acá en la isla pequeña. Allá están los flechas. Están algunos personal, algún personal policial acá en este lugar. Por ahí, por ahí. Por ahí hay un hueco. Vamos a ver si logramos avanzar, perdón, gente. Vamos a avanzar un poco por acá para que ustedes puedan visualizar el trabajo de cerca de la Policía Nacional en este lugar, en este punto. Aquí observan ustedes cómo está el trabajo. Están en plena persecución, en plena persecución acá en la isla pequeña. Estamos transmitiendo en vivo y en directo este operativo. Está en este lugar. Métase por el hueco, por el hueco vamos dando seguridad. Funcionan ustedes. Policía, pues, está tratando de ubicar. Están tratando de ubicar. Ahí observan ustedes el trabajo que está realizando Policía Nacional en este lugar. Estamos nosotros en vivo y en directo en este medio de esta maleza. Los uniformados han ingresado totalmente a una casa abandonada, a un lugar en donde ellos están buscando pistas. Tienen pistas ya de dónde se encuentran estos individuos que hace pocos instantes lograron sustraerse en una motocicleta. Y posterior, pues, hubo un cruce de bala entre delincuentes y Policía Nacional. Aquí estamos en la isla pequeña, en la isla pequeña, cerca a la Cruz Roja Ecuatoriana. Ahí observan ustedes la acción de los uniformados. En este lugar, pues, ahí están ellos buscando cada esquina, cada lugar de este lugar, de este punto. Pues, nosotros, como siempre, llevando información de primera mano. Nosotros estamos tratando, pues, de no interferir, interferir, pues, en el trabajo que están realizando los uniformados a esta hora de la mañana. De la mañana. Cruce de bala en este instante, hace pocos minutos, entre delincuentes, pues, y Policía Nacional. Ahí observan los uniformados, pues, están en algunos sectores, en algunos lugares, tratando de dar con el paradero de estos individuos. De estos individuos. Ahí observan ustedes el trabajo que está realizando Policía Nacional en este momento, en este instante. En este momento, en este preciso instante. Están tratando de dar con la ubicación de estos individuos. Gran operativo desplegado. Gran operativo desplegado, pues, están cerca de 60 uniformados, tratando de dar con el paradero de estos individuos acá, en el sector de la isla pequeña. Aquí estamos, aquí observan ustedes cómo está la situación en este momento. Algunas personas, pues, han indicado que los individuos aún no han salido de este lugar. Pues, y nosotros estamos, justamente, transmitiendo en vivo lo que podría ser, pues, un cruce de bala acá en el sector de la isla pequeña. La isla pequeña. Están buscando la manera de buscar. Ahí observan ustedes. Está totalmente minada, como se podía decir comúnmente, este lugar. Ahí observan ustedes. Está el grupo Flecha. Goegún, servicio urbano. Algunos servicios, pues, se encuentran acá, en este lugar, tratando de dar con la ubicación de estos individuos. Cruces de bala, en este momento, en la isla pequeña. En este momento, por detrás, después, después de un robo de una motocicleta, pues, procedieron a disparar por varias ocasiones a los uniformados en este lugar. Aquí observan ustedes el lugar donde nos encontramos. Los policías están, pues, de un lado a otro, pues, corriendo, buscando, tratando de internarse, pues, entre la maleza para poder dar con la ubicación de estos individuos que minutos antes, pues, habían hecho de las suyas en el centro de la ciudad. Y, pues, luego de aquello, pues, se habría originado un cruce de bala, un cruce de bala en este lugar, aquí, en la isla pequeña. En la isla pequeña, aquí estamos detrás de la Cruz Roja, pues, se encuentran los uniformados en todo sector. Ahí observan ustedes la gente en el puente. Están, ¿cómo es normal, no? Al parecer, acá la gente se maneja tranquila, no se maneja ningún tipo de nerviosismo, creo, ¿no? Pero, en todo caso, sí observan ustedes cómo los uniformados, pues, buscan en algunos lugares, pues, ya que se dio un cruce de bala. Ahí observan ustedes cómo están ellos buscando, pues, de lugar en lugar en algunos sitios, pues, para poder justamente dar con el paradero. Estos individuos que minutos antes, pues, habrían procedido a disparar contra la integridad de los uniformados por varias ocasiones, llevándose así una motocicleta del centro de la ciudad y abriéndole, pues, sustraído a un ciudadano su vehículo. Y, pues, acá se ha desplegado un gran contingente policial. Están buscando, pues, en todas las partes aledañas al río, por el puente, por algunos sectores, pues, para poder dar con el paradero de estos. Ciudadanos. Esto es lo que sucede en este mismo instante, en este preciso instante. Estamos transmitiendo en vivo y en directo este nuevo caso acá en la ciudad de Esmeraldas. Balacera hace pocos instantes en este sector. Nosotros, como siempre, pues, informándoles a ustedes lo que sucede en la ciudad de Esmeraldas. Amigos, este es el reporte. En pocos instantes, pues, daremos a conocer los resultados de este mega operativo. Gracias. 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 Gracias.